Buenos días a todos y todas, me llamo Luis y hoy en día yo les voy a hablar de las diferencias entre la cultura francesa y la cultura georgiana. El tema que yo escogí es el tema de las relaciones en Georgia. En este video yo les voy a hablar de tres puntos. Las relaciones entre los países que son cercanos de Georgia, la familia. Y el tercero es las relaciones entre los jóvenes, los estudios y el trabajo. Georgia es un país que es entre Rusia, Armenia y Azerbaiyán. Georgia tiene una relación complicada con su vecino Rusia. Otros conflictos hubieron entre Georgia y Rusia. Pues que hay muchos rusos y muchas rusas que están aquí. Eso es algo que puede parecer un poco raro para nosotros que venimos de Francia. Porque no estamos acostumbrados a ver rusos. Lo que me pareciera raro también es que lo más adelantado también hablan la lengua rusa. Algunas personas piensan que esa época era una buena época porque todos tenían trabajos y también todos tenían un techo. Y las relaciones permanecen complicadas entre los dos países. Las relaciones con los belginos Azerbaiyán y Armenia son ok, pero no son las mejores. También es importante notar que Georgia está intentando acercarse de la Unión Europea. El segundo punto que es muy importante aquí en Georgia es la familia. Aquí yo tengo un amigo y él ayudó a su primo alejado porque él tenía problemas con los juegos de mesa. Y ya ahora se ven todas las semanas casi. Aquí yo estoy aprendiendo la lengua georgiana. Y lo que es muy interesante es que hay un montón de palabras para describir a la familia. Y para ser muy preciso a propósito de la persona de la que hablamos. Si es de la parte de la madre, del padre, más cercano, más alejado, del corazón de la familia, o no, etc. Los jóvenes aquí se quedan en las casas de sus padres y es algo normal. Se van de la casa cuando se van a casarse. Pero los hijos son los que se van a tener la casa familiar. Entonces, si hay una familia con un hijo y una hija, el hijo se va a quedar en la casa de la familia y la hija se va a ir con su marido. En la casa de la familia de su marido. Creo que en este sentido podemos hablar de un sistema patriarcal. Además, no es aceptado por los ancianos tener una novia o un novio para algo que no sea en serio. Pero con las nuevas generaciones, las cosas se están cambiando también aquí. El último punto de que yo quiero hablar es la relación entre los jóvenes, las universidades y el trabajo. Aquí no hay universidades públicas o casi no. Deben pagar por la inscripción. Y por ejemplo, en la universidad en la que yo estoy aquí en este momento, para hacer un año, cuesta algo como 3.000 euros. Porque los precios son diferentes entre los cursos que son en inglés, los cursos que son en georgiano, también en uruguay. A veces, en algunas universidades tienen la opción de escoger entre las clases del día o las clases de la noche. En la mía yo tengo las clases durante la noche y de esa manera los jóvenes pueden trabajar durante el día y tener las clases durante las noches. Así, ganan dinero. Y también es, por supuesto, muy diferente de Francia. Porque nosotros, cuando estamos en las universidades, tenemos todo el tiempo las clases durante los días. O a veces durante el principio de las noches, pero no a las 10 de la noche, por ejemplo. Y para los jóvenes en Francia, nosotros nos toca ser el bachelor y también el diploma del máster. Pero aquí se puede que la licenciatura sea algo suficiente para ser profesional. Este país es un país de 4 millones de personas. Y yo le puedo decir que los geogenes están muy orgullosos de su país. De sus paisajes. De su gastronomía. De su lengua. De sus relaciones. Y de su historia. Espero que les haya gustado este video. Es algo un poco especial porque hoy yo hice este video en español porque es un trabajo que me toca hacer para mi universidad francesa. Pues me digan si les gustó este video. Y también me pueden compartir sus análisis por los que viven aquí en Georgia. Y yo les digo que nos vemos la próxima vez. Y yo les digo que nos vemos la próxima vez.